La línea ofensiva de los Seahawks es la peor de la liga, no lo decimos nosotros, lo dicen dos rankings que se publicaron la semana pasada. El periodista de ESPN Mike Clay, el mismo que colocó a la línea defensiva de Seattle como la segunda mejor de la NFL en nuestro video anterior, ahora coloca a la línea ofensiva de los Seahawks en el último lugar, 32 de 32, mientras que Profootball la coloca en el lugar 31, solo por encima de los Santos de Nueva Orleans. Será difícil argumentar contra las estadísticas y contra lo que para todos fue obvio. En 2023 la línea ofensiva de Seattle fue terrible, solo un equipo permitió más presión a coreback la temporada pasada. En las terceras oportunidades, un down en el que regularmente se recurre al pase, los encargados de proteger al pasador desaparecieron y por tierra no pintó diferente la cosa. Ken Walker y Zach Carbonet tuvieron en promedio menos de dos yardas de avance antes de encontrar a su primer defensivo desbloqueado. Otra estadística fatal fue en la zona roja, donde Seattle tuvo el peor porcentaje de efectividad por tierra y por aire sus deficiencias para cubrir al coreback solo se agudizaron. No vamos a menospreciar el contexto. La línea ofensiva en Seattle batalló con las lesiones desde el primer cuarto de la temporada. Al final de su partido inaugural, sus dos tacles titulares y probablemente sus mejores jugadores ya se encontraban lesionados. En 2023, nueve alineaciones diferentes fueron necesarias y cada jugador titular se perdió al menos un partido. De todos, al que más extrañó fue a Abe Lucas, ya que en su ausencia 44% de las capturas al coreback de los Seahawks fueron atribuibles a la posición de tackle derecho, donde un cansado Jason Peters y un estático Stone Forsythe intercalaban series ofensivas sin ofrecer continuidad o certidumbre al equipo. En este periodo de agencia libre, los Seahawks perdieron al guard titular Damien Lewis y contrataron a dos veteranos que probablemente dejaron ya sus mejores años atrás. No hay razón para sospechar que Laken Tomlinson o Nick Harris puedan aportar lo suficiente como para mejorar esta escuadra únicamente con su contratación. Sin embargo, aquí entran las razones para pensar que estos dos rankings están menospreciando a los Seahawks. Número 1. Tenemos nuevo entrenador. Ryan Grob, el nuevo coordinador ofensivo en Seattle, comenzó su carrera como coach de línea y como tal, sus jugadas miran a la ofensa como algo integral. Habrá entrenadores exitosos que miren a sus receptores y corredores como armas y que planeen principalmente con estos en mente, pero Grob, un aficionado del movimiento, no tiene recelo en integrarlo todo. En lugar de esperar que sus linieros superen en fuerza y habilidad a todos los oponentes, también los coloca a ellos en situaciones en las que puedan aprovechar la sorpresa o la confusión para alejar a los defensivos del balón, facilitando el trabajo de los ofensivos. A esto podemos agregar que Grob trajo consigo a Scott Huff, su entrenador de línea en la Universidad de Washington y ocupará el mismo puesto en Seattle, facilitando la transición. Número 2. El talento joven es una incógnita. ESPN evalúa la línea ofensiva de los hijos, asumiendo que Tomlinson y Harris serán los titulares. Sin embargo, Seattle utilizó su selección de tercera ronda en Christian Haynes, que aunque fue prospectado como el mejor guard derecho de todo el draft, tiene la agilidad suficiente para cubrir cualquier puesto en la línea ofensiva, incluido guard izquierdo y centro. Por otro lado, Olu Oluwatimi, quien conoció a Mike McDonald en Michigan, tuvo resultados variados en su año de novato, pero nunca desastrosos. Es una posibilidad que con la curva de aprendizaje, Olu nos pueda ofrecer el nivel de juego de titular en su segundo año. Número 3. Los últimos cinco partidos del año pasado, la línea mostró una mejoría significativa, periodo que coincidió con el retorno de Abe Lucas. Aunque el retorno al 100% del tackle titular en Seattle continúa siendo un misterio, tenemos evidencia de que con Lucas funcionando al 70% de su capacidad, la línea entera ya luce lo suficientemente diferente como para tener esperanzas de una ofensiva muy competitiva. Con Lucas cubriendo el lado derecho, Gino Smith tuvo el mejor rating de coreback en la NFL por cuatro semanas. El promedio de anotaciones por juego subió tres puntos y al no requerir protección adicional, Seattle por fin pudo utilizar con constancia las formaciones de tres receptores o más. Por lo que si el tackle fuera capaz de regresar en cualquier capacidad y ya no se diga completamente sano, tendríamos con certeza una línea ofensiva al menos más cercana al promedio de la liga que al fondo de la tabla. Y con los resultados de 2023 como comparación, una línea promedio significaría excelentes noticias para los Seahawks. Eso sí, todas las razones de optimismo se sustentan en hipotéticos. Que el esquema del Coach Groff funcione en la NFL, que los jugadores más jóvenes tengan una mejoría o que las lesiones queden atrás. Sin embargo, cuando estás al fondo de las expectativas en la liga, difícilmente podrás decepcionar a alguien. Al menos en esta posición. Esperemos que los Seahawks demuestren que el año pasado tan solo fue un enorme bache del que ya salieron. ¿Tú qué opinas? ¿A qué joven jugador le tienes más esperanzas? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Janik y nos vemos en otro video de Chiri Chiri Deportes. ¡Go Hawks!